Música celestial, fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Abraham en buena música y nosotros muy agradecidos porque nos ha permitido descansar. Bueno, los que están oyendo Radio Natividad, gracias Señor por el descanso, regalo de Dios. En paz me acuesto y al momento yo me duermo, ese es un regalo de Dios, poder dormir bien. Los que no pudieron dormir bien, Señor, ten piedad de ellos, Señor, y dale Señor la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdales a que puedan entender y comprender que sólo tú nos puedes dar la paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La alegría de saber que el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros esa alegría, ese entusiasmo, ese deseo de vivir, ese deseo de agradar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo que esté alrededor de nosotros. Muchas gracias, Padre del Cielo, por habernos permitido conocer que Jesucristo, tu Hijo amado, es nuestro Señor y Salvador. Gracias, muchas gracias. ¿A quién iríamos, Señor, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa de Fiesta en el Cielo? Un saludo muy cariñoso para todos ustedes. El deseo de que la gracia y el poder del Espíritu Santo se manifiesten en nosotros aquí en el programa, en esta tarea de evangelización a través de los medios, el regalo de Dios, que se lo agradecemos mucho al Señor. Y también sobre cada uno de ustedes, para que cada palabra de verdad salida de nuestro corazón tenga la unción del Espíritu Santo y llegue y dé en sus corazones la alegría, el gozo y la paz. Y para todos ustedes, bienvenidos al programa. Nos alegramos, pedimos al Señor que su bendición siempre esté sobre cada uno de nosotros. La salud y la paz, la salud de Dios en cada una de nuestras vidas. Así que nos alegramos por este día tan especial. Y bueno, esta semana ha sido, esta semana toda semana será de bendición, como siempre todas las semanas. Pero es que acabamos de celebrar el domingo, el Día de la Santísima Virgen María. Que para nosotros aquí en el Táchira es un regalo grande bajo, la conocemos nosotros bajo la advocación de Virgen de la Consolación. La Virgen que viene a dar el consuelo a cada uno de nosotros, sus hijos. Así que le damos la bienvenida a todos y pedimos al Señor su gracia, su amor y su bendición. Así que todos, bienvenidos al programa. Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Oigan, mis queridos amigos y hermanos y hermanas y toda esa gente que está ahí en Radio Natividad. Aleluya, aleluya. ¿Qué podemos aprender hoy nosotros? Que cuando se tiene una experiencia fuerte del Espíritu Santo, cuando hay una manifestación sobrenatural, ahí sale de nosotros algo de aquí, del corazón. ¿Y qué pasa, Isidra? Algo que nos podría llamar la atención muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me encanta, fíjate, por eso es que, no me canso mis hermanos, perdónenme, perdónenme, no, no, yo dije que no iba a pedir perdón por eso, porque es un mandato y es una profecía, yo puedo decir que es una profecía de San Juan Pablo II, que fue lo que aprendimos, leer y releer la Palabra de Dios. Cuando estaba leyendo y releyendo la Palabra de Dios, ya hemos oído esto mucho, pero, Dios mío, Señor, ¿por qué se le quedan a uno cosas y entonces uno dice, uy, pero yo no había visto esto, mire. Isidra, vamos a leer San Lucas del 1 al 41. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la reacción de quien escucha el mensaje, de quien escucha el mensaje? Y cuando se escucha el mensaje, lleno Isidra de la unción, de la unción, de la manifestación, cuando está el Espíritu Santo en esa persona que habla, cuando está el Señor Jesús en esa persona que habla. Hay una manifestación sobrenatural. El Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. ¿Cómo? El Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. Dice aquí en Isaías, perdóneme, en Lucas 1, 41. Isidra, cuando Isabel oyó, porque la fe viene precisamente por oír la Palabra de Dios, y hay una manifestación, cuando hay unción, hay manifestación. Mira, Isidra, cuando Isabel oyó el saludo de María, cuando Isabel oyó el mensaje de María, el saludo de María, cuando oyó, yo no sé, pero esto lo había leído, pero yo había pasado así corriendo, y María, y Isabel, y no sé qué, y el saludo de Isabel. O sea, pero deteniéndonos, orando con la Palabra de Dios, entonces comenzamos a tener otra cosa. Por el amor de Dios, escúcheme, cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre. Sí, eso ya lo había oído. Y ella quedó llena de qué? Del Espíritu Santo. Y ella quedó llena del Espíritu Santo. ¿Quién quedó llena del Espíritu Santo? Isabel. La que no podía tener hijos, pero no en ese momento, sino ya estaba embarazada a los seis meses, dice que la Virgen fue para allá. Dice, entonces, uy, mire esto, el 42, Isidra, 1, 42. Entonces, con voz muy fuerte, dijo. Oiga, oiga, ¿con qué? Con voz muy fuerte. Y yo había pasado por encima de eso. Con voz muy fuerte. Que no es peleando, ¿no? Que no es peleando, aleluya. Sino voz fuerte. O sea, la voz que sale ni lo más adentro del corazón. O sea, sale una voz fortalecida. Ajá. Fuerte. Y entonces, fíjate tú, hay dos puntos ahí. Hay un guión y hay signos de admiración. ¿Cómo comienza esa mujer cuando oyó el saludo de María? Fíjese, volvemos al 41, 1, 41. Cuando Isabel oyó el saludo de María, entonces, dice María, el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Y entonces, con voz muy fuerte, con voz muy fuerte, dijo. En ese momento, el Señor estaba revelándole a María justamente el secreto que ella llevaba en su corazón. a través de Isabel iba a recibir la Santísima Virgen María la revelación del secreto de lo que ella llevaba. Ella no había contado nada. Ella no le había mandado mensajes en la red ni nada de eso. Y bueno, ni cobertura de esa, ni nada de eso. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, Dios te ha bendecido más. Con sin admiración. Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Y ha bendecido a tu hijo. Y ha bendecido a tu hijo. ¿Cómo sabía? Había de Isabel. La revelación, por eso, cuando dice ahí, entonces, con voz muy fuerte, o sea, con voz con esa plena seguridad, porque eran palabras que venían justamente del Espíritu Santo, porque ella estaba en ese momento llena del Espíritu Santo para proclamar justamente. Porque estaba la presencia de Jesús y hay un encuentro en dos criaturas grandes. Un estremecimiento de la criatura que ya tenía seis meses y una manifestación de Jesús ya en el vientre de la niña de 15 años. La que llegaba ahí, ¿quién era? La primita, la de 15 años, la niña. Oigan, la niña. Pero entonces, entonces hubo una manifestación trinitaria. Y entonces, Juan, entonces, con voz muy fuerte, dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. Y entonces, el interrogante de Isabel, Isabel, cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. Ese saludo de la Santísima Virgen fue tan estremecedor que hubo una manifestación sobrenatural. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme? La madre de mi Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que venga? Por el amor de Dios, Isidro, ¿a quién le está hablando esta anciana? Ahí está, a la Virgen María, su prima. Pero, ¿quién es esa? Es una niña de 15 años, 14 o 15 años, se dice que era lo que tenía la Virgen cuando quedó llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llena de la manifestación trinitaria. ¿Y cómo será eso? Fue la pregunta que le dijo al ángel y ¿qué le contestó el ángel? La sombra del Altísimo te cubrirá, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y al niño que va a nacer, porque ya lo dio como un hecho, el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. y el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. ¿Y entonces cuál fue la respuesta de la niña de 14, 15 años? ¿Cuál fue? Hágase en mí según tu palabra. La palabra del Señor llegó a mi corazón, la palabra del Señor mi vida transformó. Comenzó para la Virgen, para la niña, una manifestación sobrenatural trinitaria. ¿Quién era la Virgen María? Templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es la Virgen María? La Santísima Virgen. ¿Por qué Santísima? ¿Por qué? Porque, porque, porque estaba la Trinidad en ella, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la respuesta de esa niña? Hágase en mí según tu palabra. Pues tan pronto como oí el saludo, continúa diciendo la anciana para hablándole a esa niña. Tan pronto como oí tu saludo, mi Hijo se estremeció de alegría en el vientre. Mi Hijo, mi Hijo. No, que los niños hay que bautizarlos cuando sean grandes para que sepan lo que van a recibir. No, Señor, no, Señor. Mire lo que dice aquí. Mi Hijo se estremeció de alegría en mi vientre. y de una vez una explosión, una manifestación sobrenatural todavía con voz fuerte y ahora mira lo que dice la anciana. ¿Cómo le dice en el 45, mi amor? En el 45 dice, dichosa tú por haber creído que han de cumplirse en las cosas que el Señor te ha dicho. Dichosa, ¿cómo la llamó? Dichosa. Feliz. Feliz. Por haber creído. Por haber creído. Feliz. Tú tienes que ser feliz desde este momento que está escuchando este mensaje porque necesitamos madres llenas de la manifestación del Espíritu Santo para que el niño crezca. Uy, crezca. ¿Cómo crece un niño? ¿Cómo es que crece un niño? Yo le voy a decir cómo crece un niño. Aleluya. Mire, 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 miren esta preciosura. ¿Cómo es que crece un niño? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es que crece un niño? Yo les voy a decir ya. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente. A ver, digan conmigo, mamás. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente. ¿Cómo crece un niño? Así fue. Y la pregunta de la gente, ¿qué será de este niño? Bueno, precisamente, el que iba a abrir el Nuevo Testamento, el que iba a hacer, ¿cómo se llama? A preparar el camino del Señor. A preparar el camino del Señor. ¿Y qué fue? ¿De dónde comenzó eso? En el encuentro. En el vientre de Santa Isabel. En los vientres, en el vientre de la niña y la anciana. O sea, por la presencia de Jesús que iba en el vientre de la Santísima Virgen María, es que recibe justamente, Espíritu Santo, el niño que está en el vientre de Isabel. Por favor, mi amor, repítemelo nuevamente porque me encanta como lo dice Isabel. Por el encuentro, o sea, por lo que llevaba la Santísima Virgen dentro de su vientre, que era Jesús mismo. A Jesús. A Jesús, la palabra de Dios que se había hecho carne y había habitado entre nosotros. Ahí estaba gestándose justamente. Recordemos que pasó nueve meses en el vientre de la madre, ¿verdad? Entonces, hubo ese momento, ese encuentro porque Jesús ya estaba, Jesús ya estaba presente. Mire, por eso, de verdad que esta gran enseñanza para las madres que tienen en su pensamiento el querer abortar, ¿no? Desde el mismo momento de la concepción hay una vida que está ahí creciendo y desarrollándose. Por eso nadie tiene derecho a quitarle la vida a un niño. Por eso es que es no al aborto, sí a la vida. Dice Dios que ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? ¿Cómo llamó? Como esto nos enseña que Dios tiene un propósito y un plan perfecto, puro y perfecto a través de cada hijo que se está gestando en el vientre de una madre. Así como el vientre de María estaba justamente gestándose la salvación del mundo, el propósito, el plan de Dios trazado desde toda la eternidad, desde siempre Dios había trazado este plan y justamente ha llegado a la plenitud de los tiempos con este sí de la Santísima Virgen María. Pero qué hermoso es saber que como ella recibe en ese momento tan preciso la confirmación, lo porque fue justamente cuando el ángel le dijo porque para Dios no hay nada imposible. O sea, cuando le cuenta que Isabel, que es una anciana y que está en el sexto más de embarazo y le dice porque para Dios no hay nada imposible, nada es imposible para Dios. y por eso María toma la decisión, se va justamente donde su prima y cuán grande es la sorpresa que se encuentra porque viene la revelación por la gracia y el poder del Espíritu Santo de lo que estaba ocurriendo y que era un secreto en su corazón. Por eso, ante el encuentro le dice cuando Isabel oyó el saludo de María la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, o sea, con una voz muy segura de lo que estaba diciendo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse en las cosas que el Señor ha dicho. Dichosa tú por haber creído que de cualquier manera se cumplirían las cosas que el Señor ha dicho. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes con esta manifestación del Señor. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído ni siquiera pensado. Ni siquiera pensado cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Mire, ¿cómo nos imaginamos que un niño, que dos niños tengan una manifestación sobrenatural cuando se encuentran dos mujeres de oración? Oiga Isidra, dos mujeres de oración. La madre de Juan Bautista era una mujer de oración. El padre de Juan Bautista era un hombre de oración. ¿Cómo se llama? ¿En dónde crecieron esos niños? Esos niños crecieron precisamente un papá y una mamá que eran de oración. y cómo se encuentran cuando hay una manifestación de la manifestación sobrenatural de ¿cómo se llama? De esas mujeres que no son cualquier mujer, ¿no? María es la madre del Señor, la madre del Salvador, la elegida del Padre desde toda la eternidad, la que iba a ser la madre del Hijo del Eterno Padre. O sea, qué cosa tan extraordinaria justamente uno de tenerse en la persona de la Santísima Virgen María, la elegida de Dios desde toda, toda la eternidad. Porque Dios se fija en los sencillos, en los humildes. La mirada del Padre estaba puesta en la que iba a ser la madre de Jesús. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación proclama mi alma proclama mi alma proclama por esto, ante la revelación que tiene justamente en la Virgen María por el encuentro con su prima Isabel que llena del Espíritu Santo y empieza a decir ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí su saludo mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse en las cosas que el Señor ha dicho! María dijo mi alma alaba la grandeza del Señor mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque Dios ha puesto sus ojos en mí la humilde esclava y desde ahora siempre me llamarán dichosa porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas santo es su nombre Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian o yo papá que está escuchando tío que está escuchando abuelo que está escuchando instrumento de Dios que está escuchando Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian eso no lo dijo cualquier persona eso lo dijo nada menos que la madre de Dios ¿quién es la madre de Dios? ¿quién es la madre de Dios? madre de Dios ¿por cómo que madre de Dios? claro que sí porque sí porque Jesucristo es Dios es Dios exactamente Dios tomó la limitación del tiempo y el espacio se hizo uno como nosotros uno en nosotros sino por nosotros tomó carne y sangre humana para derrotar al que tenía poder para matar es decir al diablo y fue capaz de ir a ofrecerse como sacrificio vivo santo agradable a Dios llegó hasta la cruz hasta la muerte en cruz y pudo de verdad vivir la experiencia más tremenda de vencer la muerte a los tres días resucitó y vino la manifestación ya se quedó el Espíritu Santo en la iglesia hubo manifestaciones del Espíritu Santo que se quedó en la iglesia para que en el pueblo dio nuestro corazón para que nosotros podamos decir con toda la confianza que Jesucristo ha vencido la muerte y que nosotros tenemos esta gracia especial que nos da el regalo de Dios que nos da porque el todo por eso ha hecho en mí grandes cosas santo es su nombre Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian actuó con todo su poder deshizo los planes de los orgullosos derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a quienes a los humildes puso en alto a quienes a los humildes a los humildes humildes por eso necesitamos ser como la Virgen María humilde para que escuchen llenó en generación proclama mi hija proclama mi alma mi alma alaba la grandeza del Señor mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque Dios ha puesto los ojos en mí su humilde esclava y desde ahora siempre me llamarán dichosa porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas santo es su nombre Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian actúa con todo su poder deshizo los planes de los orgullosos poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos los despide vacíos proclama mi alma proclama proclama mi alma proclama mi alma Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian actúa con todo su poder actuó con todo su poder deshizo los planes de los orgullosos derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó de tratarlo con misericordia así lo había prometido a nuestros antepasados a Abraham y a sus futuros descendientes María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa María se quedó Isidra tomemos nota de esto en el 56 que termina la oración que la Virgen María hizo llena del Espíritu Santo llena de Jesucristo llena del Padre ahí estaba ese niño creciendo creciendo en una niña linda preciosa que dijo si hagas en mí según tu palabra y sabe una cosa Isidra María se quedó tres meses se quedó ¿cuántos meses? tres meses tres meses ¿cuánto duró ese retiro para ellas dos hablar de cosas del Espíritu para ella tener inspiraciones grandes para tener no se pusieron a hablar de Herodes que ese maldito Herodes que no sé qué patatín y patatán no yo estoy seguro que estaban en oración permanente porque se rompía el silencio creo cuatrocientos años ¿cuánto? a ver cuatrocientos años había de silencio de silencio no aparecía ningún profeta nada nada en silencio ahora esas dos mujeres hablando de la manifestación sobrenatural porque la que no podía tener hijos está en el sexto mes el sexto mes me encanta que me conseguí el salmo ciento trece que dice lo siguiente a ver dígamelo dice bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor de oriente al occidente el Señor está por encima de las naciones su gloria está por encima del cielo nadie es comparable al Señor nuestro Dios que reina allá en lo alto y que sin embargo se inclina para mirar el cielo y la tierra el Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado para sentarlo entre gente importante entre la gente importante de su pueblo a la mujer que no tuvo hijos le da la alegría de ser madre y de tener su propio hogar aleluya aleluya que lindo ese salmo a la mujer que no tuvo hijos le da la alegría de ser madre y de tener su propio hogar aleluya y sabe es el salmo 113 que se llama alabanzas a la bondad del Señor mira mira esto para los hombres de Dios los hombres que se vuelven a Dios los hombres que Dios hace cosas grandes y maravillosas porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente este sacerdote sacarías papá de ese niño que crecía que como crecía ese niño ese niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente ¿por qué? porque tenía papá y mamá creyentes y desde el vientre ya empezaron a hablarle cosas extraordinarias sacarías no tengas miedo porque Dios ha oído tu oración ha oído tu oración sacarías ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo que pondrás por nombre Juan tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento porque tu hijo va a ser grande delante del Señor ¿cómo? grande delante del Señor no tomará vino ni licor no tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes ¿desde antes de qué? Isidra ¿desde antes de qué? antes de nacer esa no es una promesa para sacarías un papá que estaban orando porque era una vergüenza no tener niños ¿ah? por eso que ese hilo conductor que tiene siempre la palabra de Dios este salmo me parece extraordinario al pie de página pues lo señala justamente ¿cómo? como este salmo para este para este dice que el himno de María llamado el magnífico por la primera palabra de su traducción al latín tiene la forma de un salmo hebreo y empieza muchas y expresa muchas experiencias del Antiguo Testamento especialmente el himno de Ana y en el salmo dice recomiendo pues leer el salmo 113 del 5 al 9 por eso dice nadie es comparable al Señor nuestro Dios que reina allá en lo alto y que sin embargo se inclina para mirar el cielo y la tierra recuerdo que yo siempre utilizo porque hace mucho pues aprendí eso de que el Señor se abaja cuando uno recibe al Señor en la Eucaristía el Señor se está abajando para nosotros o sea se abaja esa expresión tan hermosa de Dios que se abaja para entrar a nuestras vidas aquí también se abaja dice nadie el Señor levanta al suelo del suelo al pobre y saca del lugar más alto al necesitado y el Señor se abaja dice nadie es comparable al Señor nuestro Dios que reina allá en lo alto y que sin embargo se inclina para mirar el cielo y la tierra está en lo alto pero se inclina para mirar el cielo y la tierra el Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado para sentarlo entre gente importante entre gente importante de su pueblo a la mujer que no tuvo hijos le da la alegría de ser madre y de tener su propio hogar que hermoso verdad la mujer que no tuvo hijos le da la alegría de ser madre y de tener su propio hogar porque es que en una familia mientras no haya pues los hijos pues es una familia pero o sea es el hogar son una pareja pero le falta su hijo el hijo que es el que viene a conformar justamente con ellos el hogar la manifestación más sobrenatural es precisamente cuando una persona se ocupa de la oración porque yo no yo esta como se llamaba la viuda aquella que estaba siempre en el templo Ana entonces no tenía hijos pero le aseguro que hubo pudo ver la gloria de Dios en el niño que era nada menos que era Jesucristo Jesús el que ella tuvo la oportunidad que aunque era una mujer una viuda y aunque era una mujer como se llama bueno se ocupaba precisamente de manifestaciones sobrenaturales para llegar a un tiempo de oración y poder ver con sus propios ojos la llegada de la plenitud de los tiempos y oír llorar a ese niño porque fue presentado muy pequeño en el templo y quien salió a recibirlo la que estaba llena del Espíritu Santo la viuda esta Ana Ana para ver a quien y escuchar ese llanto y esa presentación del niño de Jesús en el templo aleluya por eso también de alguien muy especial que quiero mucho el Padre Ojalá García cuando nos enseñaba una vez defiéndonos sólo es estéril el que no ama sólo se es estéril cuando no se ama sólo se es estéril cuando no se ama y vemos a esta mujer viuda que había pasado mucho tiempo justamente en oración en el templo en el amor o sea ese amor tan grande y tan especial que tenía por Dios que fue capaz de dedicarle todo el tiempo y toda su vida al Señor después de que ella quedó viuda entonces esas son las cosas que el Señor le va enseñando a uno a lo largo justamente de la vida y es hermoso saber que Dios tiene siempre un propósito un plan y resulta esto a la mujer que no tuvo hijo le da la alegría de ser madre y de tener su propio hogar vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes oiganme ustedes mis queridos hermanos que estamos entusiasmados y alegres de saber que nosotros creemos en esa gracia especial la plenitud de los tiempos llegó con el embarazo de dos mujeres que tienen el encuentro tremendo una niña y una mujer de oración con una anciana que no podía tener hijos que no podían tener hijos porque el saludo para para Zacarías fue precisamente no tengas miedo porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan tú te llenarás de gozo tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento porque su hijo va a ser grande delante del Señor no tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ese niño y el otro niño es precisamente el hijo de Dios en la virgen en una virgen o sea una virgen como se había como se había prometido en Isaías que una virgen estaría en embarazo y llena precisamente de esa manifestación sobrenotrada natural del Padre del Hijo y del Espíritu Santo las tres divinas personas en como se en esa presencia de la arca de la nueva y definitiva alianza quien era el arca y la nueva definitiva alianza era precisamente la Virgen María llena del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por eso nosotros le decimos la Santísima Virgen ¿por qué? porque por esa manifestación sobrenatural y que nos alegramos nosotros también hoy y queremos aprovechar este momento para agradecerle a Dios porque un día como hoy hace tres días ya hace tres días que nació Isidra una preciosa niña en un hogar muy especial también y se llama Doña Cecilia Campos Aleluya y cantamos para ella cumpleaños un cumpleaños ahí habrán un cumpleaños para esa niña que un día como hoy nace una niña nace una niña tenía tres días ya hoy ya cumplió tres días nosotros estamos celebrando el tercer día del nacimiento de Doña Cecilia Campos Doña Cecilia Campos porque fue esa preciosa niña cumpleaños feliz feliz Cecilia cumpleaños feliz una niña a ver una niña pero le vamos a dar gracias a Dios por la señora Rosa la mamá ¿cómo se llamaba la mamá de Cecilia Campos de los campos Doña Rosita Doña Rosa Doña Rosa Doña Rosita que fue valiente llegó hasta las últimas consecuencias de su embarazo y pudo dar a luz una preciosa niña llamada Cecilia Campos Cecilia Campos por eso le damos gracias a Dios por el día que nació Cecilia Campos también tenemos otro algo muy especial también para saludar al padre Javier García Mora de la parroquia de la transfiguración del señor en Barrio Libertador que cumplió 29 años sacerdotales eso lo cumplió el sábado y lo queremos saludar aquí desde Radio Natividad y pedir al señor que siga derramando su gracia su amor y su bendición dándole la salud y bueno siendo ese sacerdote como todos los sacerdotes con esa tan especial y para que el señor siga obrando poderosamente a través de él para nosotros su pueblo le damos gracias a Dios por sus 29 años de sacerdocio ¿cuántos? 29 años de sacerdocio y mire que hermoso porque nosotros de verdad que tenemos la experiencia de haber estado en Humuquena en un retiro de jóvenes en unas vacaciones nos podemos olvidar ese momento entonces él estaba era un niño un muchacho de 14 años de 14 o 15 años y estaba justamente en el retiro en ese retiro y bueno dice que ahí él pues recibió como ese llamado ese toque fuerte del señor y hoy en día es un sacerdote con 29 años ejerciendo ese ministerio tan hermoso como es el sacerdotal así que bueno que el señor lo guarde lo proteja y bueno le siga dando la alegría y renueve cada día su vocación sacerdotal lo cubrimos con la sangre de nuestro señor Jesucristo y los momentos solemnes de esa eucaristía bueno este le que le agradecemos nosotros pues la bendición que el señor nos regala a través de este programa queremos darle gracias a Dios una y otra y otra y muchas veces el día que nació Radio Natividad y el día que nació Radio Natividad y que puede llegar al mundo Abraham como es que puede llegar al mundo Radio Natividad que es que yo no yo de esas cosas allá en mi pueblo dijo me dijeron mis sobrinos no había pero ahora si hay y ah como es como es que se llega www.radionatividad.com bueno entonces tienen ahí una información para que no se les olvide como podemos nosotros tener una experiencia grande y hacerle llegar a muchas personas para que escuchen que pueden escuchar de Radio Natividad cosas grandes y extraordinarias porque cada cada hora que pasa son 24 horas que tenemos de Radio Natividad escuchándola y Dios le bendiga porque Dios siga bendiciendo Radio Natividad porque resulta que muchas personas de los enfermitos que no tienen sueño a veces pasan precisamente escuchando a Radio Natividad y duermen en los momentos más bellos escuchando Radio Natividad algo así como cuando la mamá este acaricia a la cuna y el niño al oír la mamá tú te acuerdas o tú te acuerdas o tú lo has hecho aquella mamá que nos está escuchando como era el tarareo de una madre que le hace al niño y el niño se queda dormidito porque está escuchando la voz de la mamá este muchacho que está aquí muchas veces escuché yo tarareando mi mamá y yo me quedaba dormido porque estaba mi mamá ahí aleluya gloria a Dios por los que tuvimos mamá y los que los que se les murió la mamá antes Dios mío Señor Jesús los que no pudieron crecer con su mamá bendito sea Dios pero lo seguramente Dios en su amor le dio una abuelita y si no le está dando en este momento una palabra eres precioso ante mis ojos y tú eres mío así dice Yahvé yo estoy contigo y yo te amo por tu nombre a ti yo te llamé yo soy Yahvé tu Dios y no temas yo te salvaré si andas por ríos no te anegarás si andas por fuego no te quemará ni la llama prenderá en ti porque yo soy Yahvé tu Señor aleluya de verdad agradecemos al Señor porque este programa lo estamos haciendo justamente porque ayer celebramos ese acontecimiento tan grande y tan especial que para nosotros el pueblo del Táchira verdad el día de la virgen de la consolación pero también a nivel universal que se estaba celebrando o sea el 15 de agosto se celebra la asunción de la virgen inmaculada al cielo en el catecismo universal el numeral 966 nos dice finalmente la virgen inmaculada preservada y libre de toda mancha de pecado original terminado el curso de su vida en la tierra fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte la proclamación del dogma de la asunción de la bienaventurada de Virgen María por el Papa Pablo Pío perdón el Papa Pío XII en 1950 la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos esto es de la Catecismo Universal numeral 966 966 966 del Catecismo Universal muy bien mi amor y de la humildad de quien tenemos que aprender de la Virgen María la humildad para irnos ya este les dejo este mensaje mire Eclesiástico Eclesiástico 3 dice hijo mío sé humilde en todo lo que hagas y te estimarán más que al que hace muchos regalos cuanto más grande sea más deberá humillarte ¿cómo? cuanto más grande sea más deberá humillarte así agradarás a Dios porque grande es la misericordia de Dios y Él revela y Él revela a los humildes sus secretos no busques lo que es demasiado elevado para ti ni siquiera saber lo que es demasiado difícil procura entender procura entender lo que Dios te ha mandado y no te preocupes de lo que está en secreto no, no, no no te inquietes por lo que te por lo que te sobrepasa pues lo que has visto ya es demasiado para ti muchos muchos se han dejado engañar por sus propias ideas atención atención muchos se han dejado engañar por sus propias ideas y falsos pensamientos han desequilibrado su mente ¿han qué? desequilibrado su mente y falsos pensamientos han desequilibrado su mente al que es terco al fin le irá mal y el que ama el peligro en él perecerá al terco le esperan muchos sufrimientos y al pecador amontona más y más pecados la desgracia del orgulloso no tiene remedio pues él es el retoño de una mala planta el sabio entiende los proverbios de los sabios el que escucha atentamente se alegra en la sabiduría ¿de dónde? de Eclesiástico 3 del 17 y una palabra que es tremenda para cada uno de los que están escuchando los que estamos los que estamos proclamando y los que estamos escuchando la humildad la humildad ¿y de dónde aprendemos? ¿de la Virgen María? ¿era humilde la Virgen María? sí señor humilde la humildad por eso ha visto la humildad de su esclava dice la oración del Magnífica ha visto la humildad de su esclava bueno se nos termina se terminó le damos gracias al señor será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidra Abraham en buena música nosotros nos vamos escuchando Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad